Yo me afilié a comisiones obreras. Los vi trabajando y dije, esta gente vale la pena. Yo tenía una inquietud. Tenía un compañero que era delegao de comisiones, que fue el que realmente me animó para afiliarme. Tenía que hacer algo. Y decidí afiliarme, ¿no? Necesitaban a gente, querían renovar, gente joven. Mi padre ya tenía una trayectoria en comisiones. Llevaba 22 años afiliado, mi padre. Me eduqué en una familia de orientación comunista. Por un sentimiento de pertenencia a una clase. Nos afiliamos, curiosamente, las mujeres y jóvenes. En este caso, a la clase trabajadora. Eso marcaba unas ansias de cambio. Pero no tenías otro sindicato para ponerte, que es que acaban todos en la cárcel. Porque por razones obvias no había ningún tipo de carnet y, por lo tanto, la vinculación era más de tipo voluntario y militante que formal. Primero me sindicalicé en uno de los sindicatos propios de empresa. Fuimos adquiriendo derechos, teníamos nuestras luchas. Y el apoyo fue nulo. Necesitábamos una asesoría jurídica y tuvimos que interponer un contencioso administrativo. O sea, la cuestión es que era empresa pura y dura. Mi ideología siempre ha sido de izquierdas y comisiones. Es el sindicato que más identificó con la izquierda. Motivos variados para entender que era el momento también de participar en una organización como Comisiones Obreras. Creo que el sindicalismo da a la gente otro tipo de soluciones que la política no ofrece. Ya sabes que veníamos de una dictadura. Las mujeres éramos completamente invisibles. Cuando yo me afiancé como afiliado de comisiones, sabían que tenía un respaldo fuerte. Una parte muy importante de nuestro trabajo en el sindicato es no solo defender a los trabajadores, sino también defender el sistema sanitario público. Un sindicato que abre las puertas a todo el mundo que quiera ayudar a la gente. Nunca sabemos cuándo vamos a tener un problema laboral. O sea, hay gente que piensa que no lo va a tener en la vida. El esforzarte por los demás lo tienes que llevar dentro. No puedes esperar, me voy a esforzar esto para conseguirlo, pero para mí. Se creen que esto funciona por arte de magia, pero realmente el sindicato, la fuerza se le da a los afiliados que somos, que somos los que contribuimos al sostenimiento del sindicato. Yo le diría a la juventud que no sean pasotas, porque eso es por ser pasotas, y que se afilien porque es, bueno, no conveniente, necesario. Si te quieres interesar por formar parte del sindicato, el sindicato está ahí y te responde. Yo creo que en comisiones obreras tal vez, pues, subsista una especie de rubor a la hora de plantearle a un trabajador que tiene que afiliarse. Que entiendan que la afiliación es el vínculo más básico y de mayor participación con el sindicato. Y estoy en el lado que quiero estar, lo cual no deja de ser un privilegio para mí. No deja de ser un privilegio para mí. Entonces, a mí, ese feedback que tengo con el trabajador, que me firma una candidatura, que al final sale elegido él y que además, pues, de cara al sindicato, sale apoyado comisiones obreras, a mí eso es la satisfacción que me llevo. Y sé que es duro, pero es muy satisfactorio también. Soy comisiones obreras, porque eres comisiones obreras.